Hola amigos, nos llegaron estos hermosos boxers que solamente lo puedes comprar acá en la tienda de TikTok Shop. Como ustedes pueden ver, trae 5 unidades el paquete y vienen de diferentes colores. Esta es talla mediana, talla M y es de la marca Bip. Vean que bonitos los colores y están muy cómodos para usarlos. La tela es muy fresca, te ayuda para esta temporada de calor. Vean como está. Ahora lo vamos a poner para ver como nos queda. Así nos quedan estos boxers, me encantaron. Se las recomiendo, ustedes la pueden comprar acá en la tienda de TikTok Shop a un precio muy barato. Vean, excelente marca, excelente material. Se estira la tela, es muy cómoda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!